Estamos trabajando en vivo, caso que te hemos contado muy temprano, a Tyron, el nene de 8 años, que salía de la escuela, la maestra no se quedó con él a hospedar a la mamá, y lo dejó solito salir a la calle, se perdió. ¿Y qué más, Mercedes? Contanos esta historia y con quién vamos a hablar. Buen día. Buen día, Carlos. Y este nene que caminó después 200 metros solo y se acercó a una avenida, avenida 3 cuadras, no 200 metros, 3 cuadras, caminó solo hasta avenida Independencia y es reconocido por una mamá. Estamos con Janina que trae a su nene hasta el colegio, es un poquito más chico, pero entre nenes se reconocieron. ¿Y tu hijo qué te dijo? Janina, buenos días. Hola, buenos días. Mi hijo, justo cuando pasábamos, me dice, ese nene es de mi colegio. Y le dije, ¿estás solito? Le pregunté al nene. Y me dice, sí, mi mamá no me vino a buscar. Entonces yo le dije, ¿pero cómo llegaste acá? ¿Estás solo? No, vine caminando, pero ya no me acuerdo para ir a mi casa. ¿No sabía el camino? Hasta Independencia se acordaba, después no sabía. Entonces había un policía justo ahí a la vuelta, que hay un bar en la esquina, y bueno, le dije al policía, mirá, está pasando esta situación, yo me tengo que ir a trabajar y no sé cómo resolverlo, si llevarlo hasta la casa, porque tampoco se acuerda la dirección ni se acuerda el teléfono de la mamá. ¿Y esa responsabilidad para vos también? Obvio, sí, desde ya. Entonces, bueno, yo le dije qué colegio era el nene, que ahí podíamos buscar la dirección y el número de teléfono de la mamá. Y bueno, las policías me preguntaron, ¿pero sería el colegio? ¿Lo dejaron solo? Y se ve que sí, le digo, porque no lo dejaron con los padres, está solo en la calle. Así que bueno, ya lo encontré a tres cuadras, en plena avenida, que es un peligro y que bueno, que le pase algo. Sí, seguro. Ahora vos como mamá, ¿cómo se maneja el colegio? Cuando vos venís a buscar a tu nene, ¿te lo da en mano? ¿Cómo es? Yo cuando lo vengo a buscar, me lo da en mano la maestra, que salen a la puerta, miran con quién se van. En este caso no pasó. Y después, si no, pasados los 15 minutos de salida, te llaman y te preguntan dónde estás porque tienen que irse. Porque después acá funciona también un colegio de adultos. Entonces los chicos... ¿Y gente adentro había? Sí, sí, sí. Necesitaban el cuidado de un responsable, había gente. Siempre hay, creo que después viene un colegio de adultos a la noche y sigue habiendo otras personas. Pero los docentes no se pueden ir hasta que los chicos no sean entregados. ¿Sabés, Carlos, que justamente ella es docente en otro colegio y de educación física, pero el protocolo lo tiene? O sea, ¿qué pasa cuando una maestra sale y no encuentra a los papás? ¿Qué tiene que hacer? Primero, accionar y llamar, ver qué está pasando en la casa. Y si en caso que no atiendan o pasada la media hora, tienen que llamar a la policía y justamente declarar esto de abandono de persona, de hijo, que nadie lo vino a retirar. ¿Mercedes? ¿No sale ya la policía? No, además se supone que los... Sí, te escuchamos, Carlos. No, te quiero preguntar a vos y también a Janina. Te supone que acá en el colegio hay un listado de familiares también. Quiero preguntarles, hablando del protocolo, ¿cuánto tiempo pasó entre que la mamá tuvo que ir a buscarlo y el nene salió de la escuela? La actitud de la maestra está muy mal, no puede dejar un nene de 8 años solo en la calle. No, le pudo haber pasado cualquier cosa. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto se retrasó la mamá por X motivo que ella sabrá y por eso lo dejó en la calle? Mirá, yo al nene lo encontré menos cuarto. La salida del colegio es 4 y cuarto. Hasta 4 y media esperan los docentes y empiezan a accionar la llamada porque yo he retirado tarde a mi hijo y me han llamado. Yo lo encontré al nene 5 menos cuarto en Independencia y 24 de noviembre. Pasaron 30 minutos. Y yo me tenía que ir porque trabajo en un club a las 5. O sea que si salen a las 4 y cuarto... O 15 minutos, 20 minutos. Claro. Y a ver, obviamente vos tenés que llamar a la casa, ¿no? Si no te responde nadie, llamás a la policía. Pero siempre el nene tiene que dar a resguardo de las autoridades. O sea, tiene que dar adentro de la institución. No afuera de la calle, de la institución, digo, del colegio. No, claro, ella tiene que quedarse adentro del colegio y hasta que alguien se haga cargo no se puede ir. Además de que hay un listado, se supone, la verdad que no sé la situación familiar, pero hay un listado donde, en mi caso yo por ejemplo puse a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Para poder retirar. Si no atiendo yo, tiene que ir. No sé, claro, no sé en el caso de ellos, pero bueno, el nene estaba solo en la calle en Independencia. Y yo no lo reconocí, sino que lo reconoció mi hijo, que es de primer grado, que se juntan con los de segundo. Y si no, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué te imaginás si no los encontraban ustedes? Porque este nene se ve que antes no pudo pedir ayuda. ¿Quién pide ayuda a un nene de 8 años? No, que pudo haber sido mi hijo, que se lo lleve cualquier persona, que se lo, no sé, que le pase algo en la avenida, cualquier cosa. Uno, como está la situación hoy en día, es un peligro. ¿Y pediste como mamá y con otros papás reunirse a la escuela para saber qué pasó, si van a dar algún comunicado? Justamente ahora, como yo recién llegué y bueno, vi esto que pasaba, que supuse que era lo del nene, yo justamente voy a hablar en el grupo de mis padres de primer grado y que por favor que se haga cargo el colegio y justamente que no pase esto, porque los nenes son chiquitos, son menores, desde primer grado hasta séptimo, el de séptimo tampoco se tiene que retirar solo porque es menor y bueno, esto de resguardar a los chicos y que no se lo lleve cualquier persona también, porque puede venir y que se lo entreguen a cualquier persona. Bueno, bueno, Yolena, muchas gracias, gracias Mercedes, que las autoridades se hagan cargo. No, gracias a ustedes. No solamente la docente que se equivocó, claramente, estará muy bien que pida disculpas, pero acá estamos hablando de algo que no pasó por suerte, pero esto puede haber sido otra cosa, o llevarse a un nene o que un auto lo atropelle o cualquier cosa porque tiene ocho años, lo dejaron solo en la puerta de la escuela y que se las arregle. Está muy mal, las autoridades tienen que intervenir con un comunicado y de forma interna, claramente. Ya volvemos Mercedes, muchas gracias.